How should I feel, creatures lie here, looking through the window Oh, it's true, guys Se llaman Cocos Oh Y esto es un cangrejo Muy bien Ala, que eres Pontius, cabrán ¿Y eso? Pues que vuelo, que le he comprado todas las habilidades Ahí, hijo de puta Mira, crea una caja Crea una caja Crea dos cajas, mejor dicho Mejor hago esto Y saltas A ver si puedo Vale, ya puedes saltar Hola Si, pero solo durará un momento, luego lo tienes que levantar otra vez ¿Ves? Ya se ha caído Eh, eh ¿Pero y esto tan chachi? Chacham, la última habilidad de la ladrona La zona antigravitatoria Que chachi Ya ves ¿Y ahora cómo subo? Pues... Espera Ya sabes No, no cambies, no cambies Subir a lo clásico Espera, que hay una experiencia ahí a la izquierda Y la tengo Hay otra, hay otra, hay otra Mierda Ya no, ya no A esa no llego A ver Hay otra Ahí hay otra, aquí arriba, incluso ¿Qué? Jajaja Ala, pero... ¿Para qué la quitas? Creo que sé Porque se ha perdido Estaba magnetizada Venga, hombre Tío, vamos a coger la experiencia, que es de las grandes Dame, dame el mago Dame el mago Dame el mago Mago, mago Gracias Gracias A volar No estás por nada, pero me están reventando Fíjate al... Un poquito Fíjate al guerrero Coño, que me han matado Me he sobrevivido yo más que tú ¿Dive? Que he sobrevivido yo más que tú Sí, a base de correr Cagina de mierda Sí, gai Ferrer, tío A este tira las explosivas Que las te hierro en la cenar Eh... No, no ¿Ahora está vivo? Joder Venga, te lo mando ¡Dios! ¡Y experiencia! Sí, toda mía ¡Uf! ¡Uf! ¿Te ha dañado? Un poco Un puntería, yo ¿Qué ha pasado? Que... Casi me reventan una uña ¡Uf! Tío ¿Qué haces con la plataforma esta? Bueno, mira Vente Vente, vente Que aquí hay secretillos ¿Pero dónde? Sigue mi... Necesitamos al mago, eh, aquí Ah, no Ya no Vamos a poner un chiquillo por fuera ¿Qué te dice? Lo va a poner su gueta de cámara Y luego como te lo come ¿Con cuánto? ¡Vamos allá! ¿Quién es el invitado especial? El de siempre Ah ¡Bueno! Eh, me iría bien un poco de ayuda Y lo intento Vale, ya está Bueno, te he dejado el bicho ahí abajo Para tu goce y disfrute. A ver si le tiro el martillo. Vale, le he dado. Pero tengo que esperar a que se le cargue a la mierda, eh. Me he cojado. Yo soy un poco goles. Vale, ahí está. Uno menos acá y otro... Ahora. ¿Quieres a una...? Dale. Porque siempre que grabamos viene mi padre. Porque le gustan tus vídeos. Quieres salir en ellos. Hombre, tiene derechos. He cogido su nombre. A medias. Como que suena, hombre. Porque él se llama Nemox. O sea, no él, sino en internet. Ah, pero que tiene... Tiene un nombre en internet, eh. Claro. Mola. ¡Sube, coño! Vale. Veamos. ¡A volar! ¡Hala! No sé dónde estoy. He tirado un barril. Vale. Hay experiencia, acá arriba. Ah, mira, la puedo coger así. A ver. ¿Cómo más? ¡Experiencia! ¿Cuánto te falta para subir de nivel? No lo sub... Ah, no lo subió. Vale. Solo tengo un punto. No tengo... Para nada importante, vaya. No cambies, eh. No cambies, eh. No cambies. No cambies nunca. No cambies nunca. Qué coño. Aguanta. Hay una experiencia ahí abajo. Esto es hacer un poco trampa, ¿no? Un poco. ¡Hola! Muy buena. Un poquito trampa, pero bueno. Es lo mismo que si usáramos el mago, ¿no? O sea, al final lo acabaríamos haciendo. Pero el mago tiene un poco más de gracia. Sí, porque eres tú, ¿no? Es que usa su magia, ¿no? No, ¿qué? Una habilidad cualquiera. ¿Vamos? Ya, claro. ¡Ay, estoy bajando! Ha subido al final el tío. ¡Opa! Vaya hostia, chaval. Mírame, 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 mírame. Como que te veo. Estás un poco arriba. Mírame, mírame, mírame. A ver. Ahí te quedas. El putal, tío. Da igual, si hay que bajar. La almeja, la almeja, la almeja. ¡Una concha, una concha, la lora! La concha, tu madre. ¡Nada! ¡Culeao! ¡Puleo a tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Puleo a tu madre! ¡Puleo a tu madre! No, no, hay que ir arriba. Espera. Es que hay que romper la pared esa. Espera. Ahora. ¡Vuala! Chao. ¡Qué buena! Experiencia. Experiencia. Hay que ir para abajo. Experiencia. A ti lo que te falta es experiencia. Experiencia. Dejémoslo en que he muerto un poco. Quizás has muerto, ¿no? Tienes la sensación de que quizás has muerto. ¡He muerto! Ha sido una morena. ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Bicho! Sí, lo mismo que a ti, pero a mí me ha matado un golpe y a ti no. Porque eres un viejo y tienes mal sabor. Pero como yo a la tía buena... Estás enfermo. Sí, pero tengo zonas antigravitatorias. Tú no. ¡Ah! Pero yo toco la guitarra. Y yo el piano. Pero... Ya sabes. Sí, sí. Pero a la guitarra puedo tocar canciones de eso. ¿Dive? Que puedo tocar canciones de... de piano. No, no puedes. Anda que no. Joder, dirás que son a dos manos, ¿qué? ¿Qué? Si todos son a dos manos puedes tocar la melodía. Son acordes. Pero en toda pierna. No, a dos manos. ¿Tú nunca has oído una pieza a dos manos? Madre mía. Acordes, dice. ¿Es solo los acordes? Sí, solo acordes. Madre mía. ¿Ya no? Yo que pensaba que eras un buen músico. Ah, no estoy. Esperiencia. No estoy. Qué roto. Ah, vale. Agua. No estoy. Ah. Ahí. Ahí, 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 ahí. Pues venga. Que buena. En el banco. Aprendí de ti. Coño. Coordinaciones. Eso es de maricas. Las coordinaciones de maricas. No. Ah, me pilló. Uy. Tienes que haber recogido yo para... Porque tengo la habilidad de la carga. Y me lo saltaba todo. Pero bueno. Si te lo saltas, da igual. Casi. Exacto. ¿Por qué tengo el guerrero? Ah, sí. Ya me lo salté. A ver. Ya me lo he pasado. A ver si puedo cargar. Espera, que quiero cargar. Ya me lo he pasado. Me lo he saltado todo de golpe. Uy. Ya. Siente el calor de mi espada de fuego. Y no mal pienso. Uy. Uy. Y yo descarcha. El tiempo está un poco movidito. Creo que voy a... Tiempo más horrible.